Y una buena noticia llegó a Río Cuarto porque graduados de la Universidad de Ingenieros Electricista, los tres han ganado el premio Innovar de la Fundación YPF, este premio que desde hace 15 años se viene entregando, en este caso para aquellos emprendedores, inventores que proponen proyectos interesantes. Fue el caso de los chicos que ya me están acompañando, están conmigo, buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes, muy bien. Bueno, ellos son Leonardo Rossi, Yamil Poloni y Cristian Bucio, todos graduados de la Universidad. En realidad, recientemente ya terminaron sus estudios y están empezando su vida profesional, ¿no? Así es, al igual. Bueno, pero en este caso, esta excelente noticia que nos enorgullece, no solamente a ustedes, a sus familias, sino a toda la universidad, porque ya empezaron con grandes logros esta historia. A ver, alguno que me cuente cómo comienza, en realidad, la historia, este proyecto, este trabajo que están haciendo. Bueno, los chicos que fueron los que comenzaron, yo me les uní después, así que... A ver, ¿quién tiene la iniciativa? Bueno, no, empezamos hace un par de años con Yamil, con él. Estábamos haciendo la última materia de la carrera, el trabajo final, y bueno, empezamos a trabajar en el grupo de electrónica aplicada acá de la Uni. Empezamos con un proyecto que, bueno, hoy se transformó en el desarrollo que estamos llevando a cabo como emprendimiento. Y bueno, mientras estábamos haciendo, en ese momento era un prototipo de laboratorio, por ahora es lo que tenemos hasta el momento, nos dimos cuenta que era novedoso y estaba bueno, y que se podía llevar a un producto comercializable, que lo podíamos llevar a una escala que tuviera un precio, digamos, que fuera interesante para el mercado. Entonces, desde ahí empezamos a proyectar y dijimos, bueno, estaría bueno encararlo como un emprendimiento. Así que, bueno, empezamos ahí. Específicamente, ¿de qué se trata el proyecto? Bueno, se trata de, se llama convertidor. Es un equipo que lo que hace es tomar la energía de tipo de corriente continuo que entregan los paneles fotovoltaicos, transformarla y convertirla a un tipo de corriente alterna, lo cual hace posible su inyección a la redistribución eléctrica convencional. Bien. Entonces, tomaríamos energía de los paneles, la transformamos para poder inyectarla. De esta forma, se puede, bueno, reducir el consumo domiciliario de energía y en los casos donde hay un excedente, se inyecta, digamos. Bien. O sea, este sistema se puede utilizar a nivel doméstico, ¿sí? En los hogares. Está pensado, claro. Está apuntado a ese nivel, digamos, a nivel doméstico. También hay toda una conciencia, ¿no?, de la utilización de las energías, pero de manera amigable con el medio ambiente, volcándonos al uso de energías renovables. Obviamente, sabemos que es una necesidad, es una demanda. ¿A partir de esto es que surge su idea? Sí. No solamente contribuir con lo que sería la lucha contra el cambio climático, sino también lo que nos emocionaba en su momento es crear un desarrollo tecnológico que tenga impacto local. Ajá. Local y regional. Claro. De la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, sobre todo. Bueno, después llegar a nivel país. Pero a priori desde acá, desde lo que es la ciudad de Río Cuarto, desde la UNI. Sí, muchas veces se piensa en grandes proyectos que pueden tener grandes escalas a nivel de implementación, pero no se piensa en cómo cambiar estos hábitos a manera individual, particular, como desde cada uno de nuestros hogares, que en realidad es como la respuesta que necesitamos de forma inmediata. Para empezar a incorporar este nuevo tipo de tecnologías. ¿Ustedes lo vieron así, como que hay posibilidades de que se pueda adoptar por parte de la gente? Sí, digamos, cuando empezamos con esto, que gran parte de lo que hicimos fue un análisis de mercado para ver qué posibilidad había. Una de las cuestiones que remarcamos es que, por un lado, no abundan fabricantes a nivel nacional de este tipo de equipos. Equipos hay, pero en su mayoría son importados, con un costo bastante alto, que por ahí dificulta que la gente pueda adquirir uno para ponerlo en su hogar. Y por otro lado, en general carecen de servicio post-vento, de servicio técnico. Entonces lo que dijimos fue, digamos, la oportunidad que vimos fue que nosotros podíamos hacer un equipo de una calidad que compite mano a mano con los equipos importados a un precio muy competitivo con ese tipo de equipos. Pero sobre todo, al hacerlo nosotros, digamos, lo conocemos muy bien por dentro del equipo y podemos brindar un servicio técnico de muy buena calidad para la gente de Río Cuarto y la región, que no era un servicio, digamos, que se preste y que en muchos casos limita la posibilidad de implementación efectiva en las casas. Porque por ahí uno dice, bueno, no es cuestión de comprar e instalar y es súper simple, uno va, monta y queda funcionando. Por ahí hace falta primero un análisis de factibilidad, después hay que montarlo, validar que las protecciones estén correctamente configuradas, demás cuestiones que, bueno, es parte de lo que nosotros pensamos encarar como emprendimiento. Claro, y por ahí empresas, digamos, que fabrican inversores, que están en otros países, se les dificultaría realizar este tipo de servicios o servicios por ahí de postventa. No es lo mismo que un servicio postventa con la fábrica acá. Entonces ahí es donde nosotros tendríamos una ventaja. Sí, además, digamos, todos los que son los equipos que hoy en día se encuentran, que se importan, están apuntados más a los que son grandes plantas de generación fotovoltaica, como los que se están instalando por ahí acá en el país, y no tan pensados para el sistema domiciliario, que es lo que a nosotros estamos apuntando hoy en día. Ahora, tenían una buena idea, un buen proyecto, con mucha proyección también a futuro, pero ¿cómo fue ese caminito a recorrer para ir haciéndolo realidad? Porque tengo entendido que ustedes, en primer lugar, tenían ya una beca por el gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Es así? ¿Cómo fueron consiguiendo el financiamiento para poder ir concretando esta idea? Bueno, nosotros empezamos, cuando encaramos el proyecto, cuando estábamos cursando, la idea surgió un poco de seguir siendo incubados por el grupo donde estábamos trabajando, que es el GEA, el Grupo de Electrónica Aplicada. Ahí, bueno, conseguimos con Leo un par de becas doctorales, para poder, digamos, por un lado poder desarrollarnos y seguir formándonos en lo que es el posgrado, y sobre todo, digamos, nuestra beca doctoral se apunta al desarrollo del equipo, o sea, o de todas las cuestiones que hacen a la investigación referida a la implementación del aprovechamiento de energías renovables, de bajo costo y para ambientes domiciliarios. Entonces, un poco, digamos, en lo que es para nosotros, digamos, el día a día, se lo dedicamos principalmente al desarrollo de nueva tecnología, de nuevas estrategias para nuestro equipo. Pero, bueno, por otro lado está, como bien decís, lo de la provincia de Córdoba, que fue una oportunidad que, hablando con... Jóvenes del Centenario, se llama la convocatoria. Jóvenes del Centenario. Hablando un poco acá con la unidad de vinculación tecnológica que tiene la universidad, nos comentaron de esta iniciativa, de que existía, y, bueno, decidimos postularnos y, bueno, causó interés. Y dicho cede paso, la vinculación técnica, la verdad que ha hecho un buen trabajo, nos ha apoyado mucho y nos ha asesorado muy, muy bien. Leo, ¿cómo es el caso tuyo? ¿De qué luego te sumaste con los chicos para este proyecto? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Bueno, nosotros con Cristian y Yamil venimos cursando la carrera casi juntos, digamos, como desde el principio, y, bueno, con Cristian un poco, desde que iniciamos siempre tuvimos la idea de que al momento de recibirnos, arrancar con algún emprendimiento juntos, y, bueno. Yo hice mis prácticas profesionales en una empresa, ellos lo hicieron dentro del laboratorio, que fue cuando arrancaron con este proyecto. Y ahí Cristian, charlando, me comentó un poco lo que estaban haciendo y, bueno, me interesó. Al momento de recibirme, me decidí unir y, bueno, como dijo Cristian recién, tuvimos la suerte de conseguir una beca doctoral de Iconicet y arrancar con la parte de la investigación para desarrollar el emprendimiento. Y ahora llegó el premio Innovar de la Fundación YPF. ¿Cómo fue esta experiencia para ustedes? Fue medio rara. A ver, ¿por qué? Bueno, allá por el mes de junio, nosotros con Cristian también durante el cursado de la carrera tuvimos una beca de la Fundación YPF, los últimos dos años. Ahí conocimos a una chica, Florencia Espatasa, que era una de las coordinadoras. Y, bueno, tuvimos una buena relación siempre. Allá por el mes de junio nos mandó un mail, invitándonos a la convocatoria del programa Innovar, de los premios Innovar. Bueno, lo charlamos con los chicos, decidimos anotarnos. Y quedó ahí, o sea, pasó el tiempo. Habíamos puesto un email que era al que iban a avisar sobre la convocatoria, que no revisábamos muy seguido. No nos habíamos enterado. Una semana antes de lo que fue el evento, me llama una chica de Buenos Aires, Camila, que era una de las encargadas, de la productora que se encargaba del evento, preguntándonos si íbamos a ir, si íbamos a llevar el prototipo para el stand y todo. Y, claro, nosotros no estábamos enterados. No se habían preparado. Claro, no teníamos idea, digamos, porque no nos había llegado el mail de que habíamos quedado preseleccionados. Así que fue como una noticia grata, digamos, que tuvimos. Y, bueno, ahí decidimos entre los tres de que fuera Yamil a Buenos Aires viaje. El evento fue miércoles, jueves y viernes. Bueno, nosotros no podíamos ir los tres días por cuestiones laborales. Así que decidimos que vaya Yamil el último día, que era el día de la premiación. No sabíamos que teníamos premio, pero, bueno, dijimos, vayamos ese día que si llegamos a tener un premio... O sea, que se habían postulado, que estaban participando, teníamos que estar ahí en la premiación. Así que, bueno, viajó Yamil el viernes y a la tarde nos enteramos por él. ¿Cómo fue ese momento, Yamil, que los nombraron? Fue muy supresivo, principalmente porque en el área puntual que habíamos explicado nosotros, no habíamos salido seleccionados. Entonces, bueno, yo le escribo a ellos, chicos, bueno, no ganamos nada, pero hicimos muy buenos contactos, intercambiamos por ahí con otros proyectos, con otra gente. Que, bueno, fue muy nutritivo. Y, bueno, estaba otra área, digamos, de premiación, que vino después y, bueno, fue muy supresivo, porque yo ya había pensado que habíamos quedado afuera, digamos. Así que, bueno, fue muy grato y sorprendente, digamos, en ese momento. Claro, nosotros habíamos postulado para el área inventores y el premio vino desde el área de la fundación YPEF. Bien. Desde el área de energías. Y activo energías. Claro. Y ahora, ¿qué van a hacer con esta plata? Bueno, este, nuestro horizonte más cercano es ponernos a fabricar, digamos, el producto, porque ya tenemos un prototipo laboratorio y estamos finalizando lo que serían los diseños para el prototipo comercial. Así que, con este dinero nos viene bárbaro para poder adquirir los insumos necesarios, digamos, para pasar a esa etapa. Componentes electrónicos principalmente. Claro. Y placas y demás. ¿Ustedes realmente son conscientes de que, siendo tan jóvenes, recién graduados, ya están teniendo grandes logros? ¿Esto qué significa para ustedes? Y también, dando el ejemplo a un montón de otros jóvenes que están en su misma situación. Sí, fue, yo en el caso mío, que soy de un pueblo, digamos, que bastante chico, fue una revolución todo el pueblo. ¿De dónde sos? De la cautiva. De la cautiva. Se revolucionó todo el pueblo, digamos, al enterarse de esto, y para bien, digamos, fue muy grato. Y sí, obviamente, ¿ustedes chicos? Bueno, a mí me pasa algo similar que es, yo soy de Chukul, un pueblito chiquito también, cerca de acá, recuerdo, unos 20 kilómetros. Y bueno, todo, mi familia, la gente es muy cercana, así que mucha gente te felicita, te expresa, digamos, esos cariños y está muy bueno eso. Pero más allá de eso, estamos viviendo, no sé si como un sueño, pero estamos muy contentos de tener nuestro emprendimiento y de lograr llevar a cabo un desarrollo tecnológico del cual podamos fabricar y hacer un impacto regional, desde lo cultural por ahí y desde lo económico, devolviendo a la sociedad lo que la universidad nos dio a nosotros, digamos, a través de la sociedad misma. Sí, además es un cambio de pensamiento, un cambio de perspectiva de que no solamente cuando uno comienza esta vida laboral, después de recibirse, tiene que ser empleado, sino que también puede perseguir sus propios proyectos, puede crear, imaginar y concretarlos. ¿No? ¿Es así? ¿Les pasa? Sí, sí, de acuerdo. Sí, estamos un poco cumpliendo con Cristian, sobre todo lo que pensamos desde un principio, digamos, lo que nos imaginamos, nos propusimos y de cierto modo lo estamos cumpliendo. Bien ahí. Sí, también rescato, digamos, que por ahí en su momento cuando lo planeamos, cuando lo pensamos, no nos imaginábamos que íbamos a tener tanto apoyo de por ahí, de tanta gente. Cuando empezamos con esto nos dimos cuenta que la facultad tiene varios programas que impulsan este tipo de emprendimientos, que la Universidad, ahí nos enteramos que la Universidad de Vinculación Tecnológica tiene un equipo de trabajo que se mueve un montón para colaborar con estos proyectos, para conseguir financiamientos, subsidios. Desde el laboratorio nos dieron, nos siguen dando una mano impresionante con el tema de las cuestiones operativas, de ayudarnos con el desarrollo, la infraestructura, el lugar, el equipamiento. Bueno, ahora con esto que se ha dado a conocer mucho el emprendimiento, nos han llamado ya de varias empresas que por ahí estarían dispuestos a colaborar o si necesitamos algún tipo de asesoramiento o de, por ejemplo, ayuda con plantas productivas para nosotros poder probar nuestros equipos y demás. La verdad que es muy grato encontrarse con un ambiente tan cálido. Sigan las repercusiones, además. Claro. Y para terminar, ¿qué le dirían a otros jóvenes que tal vez están en su mismo lugar, que están terminando de estudiar, que están empezando con sus proyectos profesionales? ¿Qué mensaje les darían desde su experiencia? No, bueno, que si tienen un deseo de emprender algo, que no se queden atrás, lo van a que es muy grato poder realizarlo, digamos. Muy realizador. Sí, y un poco lo que decía Cristian, digamos, de que uno por ahí cuando comienza o, bueno, en nuestro caso cuando nos recibimos es como que arrancás con todos los miedos de decir estoy solo, no sé qué hacer y en realidad no, en realidad hay apoyo de todos lados. Bueno, desde, en mi caso, desde mi familia para afuera, digamos, recibimos muchísimo apoyo de todas las partes que ha mencionado Cristian también, de que no están solos, digamos, y que si se lo proponen lo pueden lograr. Cristian, en tu caso, Cristian, recordamos que fue abanderado de la Universidad de Río Cuarto durante el año, entre 2017 y 2018 aproximadamente. Él fue abanderado y, bueno, un logro tras otro. ¿Cómo es esto, Cristian? No, bueno, pero tampoco tanto, pero, pero, no, sí, la verdad también, como los chicos, rescato mucho, sobre todo el apoyo de mi novio, que, bueno, me banca todos los días. Muy bien, manda un saludo. Sí, manda un saludo. Se tiene que banca que yo le cuente todo lo que hago todo el día. Sí, mi familia también, obviamente, me ha apoyado muchísimo, tanto mis padres como mis tíos, en todo sentido, bueno, siempre están al tanto, más o menos, de lo que va pasando. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Felicitaciones y esperamos que sigan los éxitos, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, de esta manera, entonces, el testimonio de tres ingenieros electricistas graduados de nuestra universidad, que hoy están llegando cada vez más lejos a través de un proyecto que nació como una idea, como un sueño, y hoy se está haciendo realidad. Vamos a ir a una pausa, ya volvemos.